No permita vivir una vida de libertad provisional. No permita vivir una vida de libertad provisional. ¿Qué significa esto? Que tú debes tomar por lo menos de un 30 a un 40% de tu vida, o sea, de tu tiempo, de tus finanzas, de tu tiempo libre, del amor que existe en ti. Tú debes tomar control de tu vida, sí, porque si no irás a ser presa fácil de alguien más. Alguien más te va a casar, te va a quitar tu tiempo, tus finanzas, tu libertad y la vida que Dios te ha dado para que seas feliz, para que hagas lo que te dé la gana. Así que si tienes un matrimonio que te quita mucho tiempo, que te quita mucho dinero, que te quita la felicidad, el amor, el entusiasmo y la motivación que hay en ti, digo matrimonio, es una novia, un novio, una pareja o lo que sea, que te esté consumiendo la vida. Trata usted de deshacerte de ello de inmediato. ¿Por qué? Porque la vida son cuatro días y dos de ellos ya han pasado. Tú decides si decides tomar control de aquí en adelante de tu vida o morir. Por ahí te veo. Chao, chao. Puede vivir dos veces si sabes vivir. Puede vivir ninguna vida cuando realmente no sabes qué estás haciendo con tu vida. Así que buenas tardes.